... Hoy hablamos de teatro con protagonistas, personas con distintas capacidades, lo vamos a decir así. Esta mañana se presentaba un nuevo ciclo, lo distinto enriquece, podríamos decir así, discapacidad y teatro, personas con otras capacidades y artes. Se combinan estos dos valores y hoy cuatro mujeres nos acompañan en el programa porque acaban de presentar prácticamente ese ciclo teatral en el Teatro Gallar. Damos la bienvenida en primer lugar a Inma Zabalza, ella pertenece a la Asociación Retina Navarra. ¿Qué tal Inma? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida a Nana Sánchez, que es la directora artística del Centro de Educación El Molino. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes también para Laura San Martín, que pertenece al Colegio Isterria de Educación Especial. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida al programa. Gracias. Y damos la bienvenida también a Lucía Burguete, a la que conocemos muchísimo, ¿verdad? Ella es intérprete de Asorna. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todas por venir. A vosotros. Bueno, se dan la mano de alguna manera las artes escénicas, el teatro, con personas que tienen otras capacidades, ¿no, Inma? Es el fondo de este ciclo. Claro, es que las personas con discapacidad o diversidad funcional no tienen por qué quedarse sentadas. Quizás tienen muchos más valores escondidos y hay que saberlo sacar. Y ahí están, pues, Nana, ya que las saben sacar a flote. Descubres que hay gente que pensaban que era terriblemente, pues, esa como muy plana en el colegio. Empiezan a hacer teatro y había un caso en una niña que actuó. Y luego era la cosa más maravillosa del mundo actuando, súper expresiva. O sea, que al final le sacas valores porque, bueno, los tienen. También, como todas las personas, tenemos valores negativos y positivos porque van a ser distintos. Bueno, efectivamente. Bueno, pues, el ciclo comienza esta semana. Mañana la primera representación, el día 19 la siguiente y el 26 la siguiente propuesta, ¿no? La del primer día, que es mañana y supongo que hay ciertos nervios para ese estreno. Corresponde a Dur en las ciudades, ¿verdad, Nana? Sí. Pues, la obra que tú has dirigido, desde el punto de vista artístico. Cuéntanos un poquito la historia de esta representación que veremos mañana en el Teatro de Patrona. Pues, aquí aunamos los dos centros de la Fundación Ziganda Ferrer, la de Educación Especial y el Taller Ocupacional. O sea, hay chicos de diferentes edades. Y nosotros ya venimos de Adur en el bosque, que Adur es un personaje mitológico, que es la energía del bosque, lo que une a una de la mitología vasca. Hicimos este montaje hace dos años, y ahora Adur va a llegar a la ciudad y se va a encontrar con una visión impresionista de una ciudad contemporánea, que es los ojos de Adur, de esta energía que viene del bosque. Claro, bueno, la presentáis, estreno, ¿no? Mañana, sí, estreno, esencialmente, mundial. Eso, mundial, exacto, todavía se dice, ¿no? Esa expresión tan curiosa. ¿Qué dificultades ha entrañado la preparación de esta nueva obra, de esta nueva representación? ¿Qué estilos combina? ¿Con qué podemos encontrarnos? Pues, nosotros yo creo que estamos consolidando ya, con los chicos y chicas de los centros El Molino, una estética y una forma de hacer teatro, que las posteriores cambiemos, que para mí vienen aunadas del teatro danza de Pina Baus, que es desarrollar al máximo cada una de las personas. O sea, la idiosincrasia de cada persona y lo único que tiene esa persona es llevarla al máximo. Entonces, claro, cada persona somos diferentes, cada persona con discapacidad y sin discapacidad somos diferentes. Y es ensalzar esa diferencia. Actitudes positivas y emocionales. Sí, sí, bueno, y también dolor y enfado y cualquier emoción que pueda tener cualquier ser humano. Y la belleza, porque cada persona es capaz de generar belleza y estos chicos y estas chicas exactamente igual. Así es. Para mí no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. El trabajo ha sido duro, ¿no? Supongo. El trabajo ha sido duro, pero ya llevamos muchos años haciéndolo. Ellos ya han pillado esta clave y nos dan lo mejor que tienen. Y es una gozada, la verdad. Y es duro, ¿eh? Hay que ensayar y repetir. Pero estas primeras improvisaciones de las que partimos, para luego ya ir hacia el montaje, son únicas. Y a veces dicen, ostras, ¿cómo voy a poner yo ahora esto tan bello y tan fuerte? ¿Cómo voy a ser capaz? Yo, ante dirección, que es la encargada de la coreografía, le digo, a ver, ahora a ver si somos capaces nosotros de tener el mismo nivel, el mismo nivel artístico que están ellos mostrando ahí. Interesante, sin duda. Laura, sin frenos, dentro de ese ciclo escena y discapacidad, a finales del mes de febrero os podremos ver en el teatro. ¿Qué nos contáis en esta obra? ¿Cómo ha sido posible? ¿Y con qué claves teatrales también nos vamos a encontrar? Pues la obra se llama Sin Frenos un poco por el carácter o el enfoque que le damos nosotros a todo esto. Esas ganas de cogerlo todo sin límites, de vivir las oportunidades que se nos ofrecen y un poquito por eso. Y por otro lado, lo hemos desarrollado todo, quisimos elegir un tema que los chavales pudieran comprender medianamente bien, que pudieran implicarse, que a la vez pudiéramos trabajar muchos temas con ellos. Y bueno, pues también fuimos probando y diciendo, bueno, si interesa, os gustaría viajar aquí, allá. Y así fue surgiendo, ¿no? Claro, es que al final es un tema... A todos, ¿no? Sí, sí, que yo creo que capta mucho, ¿no? Porque luego pues las músicas de cada país, los colores, ¿no? Los atuendos... Sí, hay que apreciarse los cinturones, ¿no? Por cierto, eso es lo que decís en la sinopsis que he podido leer, ¿no? Sí, porque es muy variado y sí, yo creo que va a gustar. El grupo se llama Teatris. Teatris. ¿Por qué? ¿Habéis puesto ese nombre? Cuando surgió el grupo, pusimos un poco, venga, a ver quién se anima a poner nombre, a buscar y tal, y como la idea surgió de unas letras que íbamos a hacer y el juego Teatris y tal, bueno, pues es el que más gustó y es el que se quedó. Laura, ¿y qué dificultades habéis tenido o tenéis habitualmente para ensayar, bueno, pues con las capacidades que tienen los chicos de histeria, ¿no? ¿A qué os tenéis que enfrentar a la hora de, bueno, pues subiros a un escenario y darlo todo? En realidad, no creo que sean dificultades diferentes a cualquier otro grupo que empieza, porque lo vivimos todo, pues como una oportunidad que tienes y todo eso es una implicación constante. Esa es la única dificultad que puedo ver, ¿no? Es decir, es que al final en el grupo de teatro estamos obsesionados porque salga bien, ¿no? No, esa implicación, pero dificultad concreta por la discapacidad o por... No, hombre, si es real, pues que hay ciertos problemas de memoria o ciertas dificultades, pero bueno, ya intenta situar a cada persona en lo que se le da mejor o lo que le gusta más o lo que le motiva. Pero nada os detiene, ¿no? Nada, vamos sin frenos. Claro que sí. Bueno, es un espectáculo con audiodescripción. Sí, hay un hilo conductor y además, bueno, ya os contará ella, que parece ser que la música también va a poder ser traducida, o sea que entonces ya es estupendo porque llevamos mucho contenido musical. Ajá, bueno, ahora Lucía nos va a contar cómo lo hace, ¿eh? Cómo hace posible, bueno, mostrar a todos los públicos, quienes pueden oír y quienes no oyen, bueno, pues que puedan captar todas las emociones que se viven en el escenario, ¿no? Sí, bueno, lo intentamos, por un lado, lógicamente se hace la interpretación propiamente dicha del mensaje que tiene la canción en sí, pero además intentamos adaptar el número de signos y el tipo de signos, ajustarlos a la música, acompasarlos con la música en la medida de lo posible para transmitir, por un lado, como digo, el mensaje y a la vez también el ritmo que lleva la música, lo que suena, ¿no?, de la música. Eso intentamos. Claro, claro, bueno, y el día 19 es un día especial, ¿no?, porque ahí sí que el espectáculo todavía se complica más, lo distinto enriquece, es de alguna manera el título de lo que se va a mostrar el día 19 de febrero, contarnos un poquito en qué consiste. Bueno, lo distinto enriquece viene el título porque quizás nos enriquece a nosotros porque cómo trabajan, lo que luchan, cómo hacen, porque los consideramos entre todos, y yo creo que nos incluimos muchos, en decir que son distintos y no son distintos, tendrán algún problema, que los demás al final tenemos todos los problemas. Y sí que ese día teníamos la discapacidad intelectual cubierta con las actuaciones tanto de Historia como del Molino, pero que daban el resto de discapacidades, que hay muchas, y bueno, queríamos que estuviesen también en el teatro. Entonces, bueno, conseguimos que el coro de NAPAR, que son la asociación de Parkinson, tiene un coro que, bueno, pues oye, pues se animan, hacen actividades y, bueno, se han animado a actuar. Sí, el coro de NAPAR, ¿no? Creo que dirige Pello Goni. Sí, Pello Goni la dirige. Luego estaba Ana Zabarza, que es una chica con discapacidad visual, hace teatro con una compañía normalizada totalmente y es una más. Entonces, hace una pequeña, un sketch de una obra de teatro. Luego estaba Amimet, que es Baila en silla de ruedas, de Tudela, que era el reto de silla de ruedas porque sabemos todos que el gallerre, por desgracia, no porque no quieran ellos, sino porque el teatro no se puede y hay que eso. Pueden subir dos sillas, tres, porque es accesible, pero bueno, hay que tenerlo relativamente, ¿no? Entonces, va a haber silla de ruedas y el siguiente, señor Juango, con discapacidad también visual y les acompañan. Pero nos quedaban, entre otros, nos quedaban la discapacidad auditiva y ahí es donde entraba a Sorna. Vamos a ver, nos enteramos que un día habían hecho una prueba con, creo que era, sin mal no recuerdo, habéis hecho con un concierto, ¿no? Con la coral de Cámara de Pamplona. Sí. Entonces, nos pareció interesante que pudiesen hacer la música, traducirla a signos. Sí. Entonces, fue decirle a Ollana, oye, ¿te atreves al reto? Y bueno, ahí están y van a estar toda la obra. Claro, bueno, eso trae una dificultad considerable, ¿no? Sí, sí, porque claro, normalmente nosotras hacemos interpretación simultánea, con lo que tenemos que dejar un poquico de demora para recoger el mensaje y poder transmitirlo en lengua de signos. Sí. En este caso, la idea es ir a la vez de la música, entonces, pues nos han facilitado las letras de las canciones que se van a interpretar para que, bueno, nosotras las vamos preparando, las vamos, nos las vamos aprendiendo para que vaya todo a la vez, al mismo ritmo, a todo a tiempo y quede como tiene que quedar. Claro. Bueno, tres miércoles de febrero a las ocho de la tarde, diez euros cuesta cada una de las representaciones. No es la primera vez que organizáis un ciclo así, ¿verdad? No, es el sexto. Es el sexto, efectivamente, y con éxito, ¿no, Inma? Todos, todos, y en absoluto, y entonces es una gozada. La pena es que, dices, pues bueno, se necesitan dos años para preparar todos y que siga, esperemos que sí. Ojalá, ¿eh? Siga adelante, sin duda alguna. Muchísimas gracias a las cuatro por estar con nosotros. Ha sido un placer, que tengáis muchísima suerte, mucho éxito y, por supuesto, bueno, pues ya prácticamente está todo vendido, ¿no?, como nos indicáis. Así que, bueno, enhorabuena. ¿Algún otro detalle que queráis comentar o nos despedimos? No, yo creo que, no, que esperemos a la gente que se ha ido. Claro que sí, que les invitamos, ¿no?, a que acudan al Teatro Gallarre. Gracias, Nana, Inma, Lucía y Laura a las cuatro por acompañarnos y por vuestro trabajo tan interesante, ¿no? Y a vosotros. Gracias, hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos adelante a las cuatro y veintinueve minutos, cuatro grados de temperatura, ya les hemos comentado al principio, hace en el exterior de Navarra Televisión, aquí nos encontramos mucho mejor, ¿eh? Mucho más calor y ustedes seguro que si nos están viendo desde casa o desde su trabajo también, pero si van a salir, abríguense porque hace mucho, mucho frío. Hacemos una pausa y abrimos nuestra tertulia municipal con asuntos relativos a la capital Navarra. Gracias. 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 Gracias.